Hay que aplicar el artículo 155 de inmediato, con la duración que haga falta y con el ámbito competencial que sea necesario, en aspectos educativos, de medios de comunicación público, en instituciones penitenciarias y también en cuestiones de interior, para proteger a los Mossos de Escuadra de sus mandos políticos que dan órdenes ilegales, como hoy conocemos también por los medios de comunicación. Un artículo 155 como el que aplicó el Partido Popular, pero con las cosas que no nos dejaron aplicar, ni los de Ciudadanos, que impusieron que fuera solamente instrumental para convocar elecciones de inmediato, ni los del Partido Socialista, que enmendaron en el Senado cualquier competencia en educación, en medios públicos o en política de interior. ¿Por qué un artículo 155? Para recuperar la legalidad, la convivencia y la prosperidad de Cataluña. Lo venimos recordando. Pero hoy también para recuperar la autonomía de Cataluña, porque en sus competencias transferidas y la administración de las mismas, la Generalitat es incapaz de responder a los mínimos baremos en asuntos sociales, política sanitaria, política educativa o respeto a su función pública. La Generalitat es un gobierno fallido, es una autonomía desleal que lo que está haciendo es malversando las competencias asumidas y sobre todo prevaricando al utilizar sus fondos públicos para el purusés en vez de para responder las demandas de sus ciudadanos.